de la mañana, dos minutos, mucha atención que una avioneta se precipitó a tierra en Cali, en el Valle del Cauca, y aquí tenemos las impresionantes imágenes, esto es en el barrio La Base, en la calle 26, con exactamente Carrera Octava, el impacto ha causado pánico entre la población, y ahí tenemos las imágenes de una emergencia que es atendida a esta hora de la mañana, por ocho bomberos que han llegado con dos máquinas, de acuerdo con el reporte más reciente, la avioneta transitaba digamos por encima de la ciudad exactamente de este punto del nororiente de Cali, y es el momento cuando por una falla que aún no ha sido especificada, cae a tierra, y lo que se verifica, lo que verifican en este momento las autoridades es el estado de los ocupantes de esa avioneta, los videos que llegan en este momento de un accidente que acaba de ocurrir en la capital del Valle del Cauca, y que como les contaba causó pánico en el nororiente de la ciudad en el barrio La Base, en una emergencia que es atendido por bomberos y por las autoridades, de acuerdo con el informe preliminar e información que nos va llegando de último minuto, es que una persona habría fallecido en el accidente, y lo que se verifica es el estado de salud de las demás personas que ocupaban la aeronave en el momento de la precipitación a tierra, un impresionante accidente que no deja otras víctimas de momento, y de acuerdo con ese reporte que se encontraban en tierra, pero sí, lamentablemente, y de acuerdo con esta información que es preliminar, una persona muerta que ocupaba la aeronave, espere más adelante información de este grave accidente que se produce en el suroccidente de Colombia, por ahora y más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Última hora Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.